¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque pueden, pueden una tercera Porque la 1 es increíble, la 2 también Y la 3 va a ser increíble Y así no va a morir Hipo Y por última vez, Hipo no muere Hipo no muere Hipo no muere Hipo no muere No, no, no muere Bueno, entonces vamos a... No, no muere, ¿verdad? No, no muere ¿Muele? Definitivamente no muere ¿Se muere? Ok, no, ok, ok Bueno, empecemos con la videolección 1, 2 y 4 Muy bien, chavos Ya vamos a ponerle play al video 1, 2 y 4 Estás muy tierno, eh Muchas gracias Soy bueno, soy bueno actuando Es muy buena Es la escena de la primera película Amo, es ese Esa escena fue muy difícil de hacer ¿Por qué? ¿No te gusta que te toque? No Oh, yeah Me tocas y te pego Esa escena me... Te mueve Es de tener barba Es que fingir que estoy rujo está medio difícil A ver, no he visto el trailer Déjame ver el trailer Es sanitario Mi cara Tu cara Oh, Dios mío Oh, Dios mío Es el Yin Yang Venga Cállate Oh, sorry Cállate Cállate Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, esta música Oh, esta música Es un dracón escenario Sí, vas, ya De una buena vez jalas ¿Sabes que esa escena no es actuada? De verdad, me resbalé Sí, sí, me resbalé Sí, sí, me resbalé Y esos bailes se me ocurrieron a mí Y eso me dolió Cositas no, ya Uh, pigarón Te voy a dar un zape Un zape Si quiere mucho ese morro Por cierto, la película sale en el 2019, ya vamos como a la mitad Ajá, no sirve Aún no tiene una fecha Déjame ver el tráiler que no he visto Tú tampoco has visto Hashtag no sponsor Hashtag no sponsor Hashtag no sponsor Soy mejor Soy mejor que Thor ¿Qué demonios estabas haciendo? Improvisando Soy Batman Soy Chimodo Batman Wow Wow, eso estuvo muy padre Eso me gustó, eso me gustó Gracias La película se ve épica El tráiler está épico No avientes el iPad Yo hago lo que quiero Yo hago lo que quiero Bueno, el tráiler está muy épico Me gustó bastante Espero que esta película sea mejor o igual de buena que las otras dos Porque las otras dos son oro Entonces sí Muchas gracias Bueno, entonces nos vemos Tus videojuegos también están muy buenos Gracias De hecho, en una votación de Facebook yo fui votado el mejor personaje de Nintendo Que no es Mario Así es Bueno, en fin, chicos Esto fue la video reacción Espero que cuando salga la película podamos reunirnos como para hacer como un review Una crítica Entonces, chicos Suscríbanse a Let's Messy 18 Espero subir videos ya más de pronto Suscríbanse a Vivo TMK Y suscríbanse a otros canales que están asociados Hagan su tarea y vayan a la escuela Hagan su tarea Vayan a la escuela Aunque sea verano Aunque sea verano Van a las instalaciones de la escuela Los estoy viendo ustedes, eh Los estamos viendo Los estamos viendo Vaya a todos Bye